Astele.tv 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 El Piojo con la Peluca Y todo fue muy rápido ¿Por qué? Porque con todo el desmadre que había en la calle Y todo eso, bueno, llegamos acá puntuales Pero bueno, hoy tengo un artista Que valoro mucho De la situación que sabía Después vamos a ver si le podemos preguntar la edad Porque no me quiso madrear con eso Pero bueno, la tenemos acá una nena preciosa Se llama Damiana Villa, como lo oigo yo O Damiana Villa, como ustedes lo escuchan Hola, mami, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias Muchas gracias a vos Y decía esto porque Fue todo muy lindo el saber que ibas a venir Pero fíjate que con lo que es la urbe de México Siempre digo DF porque me quedé en la vejez Pero es CDMX, ¿no? Entonces, o sea, con toda esa situación Quería saber hoy de vos Mucha gente estaba pendiente De que ibas a venir Y bueno, ante todo, ¿cómo estás? Muy bien, contenta Muy, muy contenta Siempre agradecida con este material Que estamos promocionando Y pues bueno, que estamos viendo resultados Wow, wow, me gusta Mami, no lo puedo creer y quiero comentarlo Porque es la pregunta de Gago Fíjate que este 2018 pasó volando Sí Para mucha gente Y quedan dos meses certeros ¿Qué esperas todavía este 2018 para Damiana? Uy, bueno, espero mucho trabajo Espero mucho trabajo Perfecto Que las ventas del disco sean muy buenas Para cerrar el año todavía mejor ¿Cómo es el nombre del disco, mi vida? Damiana Villa, ella Wow Ella, Damiana Villa Como lo quieran poner Ella, Damiana Villa O Damiana Villa, ella Perfecto Exacto Eso espero para Damiana Villa Y que sigan visitando mi video Para poder hacer ya el segundo video Este, pues tengo muchos sueños todavía que realizar Y que cumplir Wow, mi vida Mami, y me acabo de enterar Y no me podía creer Tenés un bebé Que ya es un bebé enorme De 18 años Así que wow Sí, a mi compañero de vida Le mandamos a tu compañero de vida Sí Un besote, un abrazo Con mi hijo hermoso ¿Cómo se llama el nene? Rubén Rubén, te mandamos acá un abrazo con mamá Y bueno, creo que tenés honor a quien honor merece O sea, un buen orgullo de saberte y todo eso Sí, sí, soy una orgullosa mamá Y estoy orgullosa también de tener un hijo maravilloso como él Que me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado en mi vida ¿Y cómo dividís el concepto de la vida normal de Damiana Como mujer, como madre, como emprendedora Al concepto de la Damiana Villa artista? Pues es que, híjole He venido de una familia de artistas Entonces Al venir de una familia de artistas Pues empiezas a vivir como ellos han vivido su vida Y para mí no se me hizo complicado Mi papá es enviudo cuando yo tenía cinco años Entonces mi papá también era cantante Y nos tocó vivir con él Todas estas facetas De él iba a los palenques o a los teatros a cantar Y nos encargaba con las meseras Con las bailarinas o con esto Y entonces para mí El repetir como la historia con mi hijo No se me ha complicado No se me ha complicado De hecho desde chiquito Yo me llevaba a mi hijo en su portabebé A cantar a los bares Me lo cuidaba a la cajera Y luego me lo cuidaba Pues amigas que iban a verme al show Y pues se volvía Pues más sencilla la vida O siempre tuve vecinas también Que me ayudaban con mi hijo Y entonces yo salí a trabajar Lo dejaba encargado Y me lo cuidaban Y pasaba en la madrugada a recogerlo Y pasaba en la madrugada a recogerlo Y entonces Pues nunca se me ha complicado Al contrario Te digo estoy agradecida Porque bueno Tuve un gran ejemplo Que tengo un gran ejemplo todavía Que es mi padre Y que gracias a eso Soy quien soy Le mandamos un beso al viejo También a mi papá Hermoso ¿Qué extrañas de Chihuahua? La carne Sí, soy comelona Nunca he podido decir que no Que me hago de la boca chiquita Pero no es cierto No podría tampoco Si sos una sicaria de algo Lo que es un taco Lo hacemos mierda Entonces está perfecto Está perfecto No, me encanta la carne Y la carne de Chihuahua Bueno, pues tú de Argentina Deben de saber Pero la carne de Chihuahua Es riquísima Mi amor Nosotros soñábamos Se nos cortó una gira Que íbamos a hacer para Chihuahua Y esto fue en el 2017 El año pasado Y soñábamos con ir Pero bueno Todavía no tengo el gusto De ir O sea, pero morimos Porque bueno Por todo lo que nos contaron Inclusive con la parte gastronómica Y todo eso Qué lindo Qué lindo Sí, es divino Ojalá puedas ir y conocer Porque sí está divino Aparte ahorita ya Todas las modificaciones Que están haciendo En el divisadero En las barrancas del cobre Para atraer al turismo Se vuelve divino Y yo tengo muchas ganas De ir también por allá Qué grande Y de hecho Esa es la idea Ir a poder grabar un video Un video allá En esa zona Sería mortal Decretalo Pénsalo Y se procura Directamente con el ejemplo Uno trabaja así Mi amor ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en mi vida? Hace ratito lo decías Fuera del aire Es cierto Mi vida es tan normal Porque me levanto Hacerle desayuno A mi hijo Desayuno A mis perros Porque ya tengo Tres perritos Pero dos ya son muy grandes Y este Pues desayuno A mis perritos Me salgo Si tenemos entrevistas Aquí con Víctor Hugo Que me ayuda En todas las relaciones Públicas Si tengo entrevistas Bueno Me voy a las entrevistas Regreso Cabe mencionar Que me tardo dos horas Para arreglarme Cuando voy a entrevista Porque bueno Cuando soy en casa Lo único que me pongo Es mi rimel Y soy feliz Y quiero hacer un paréntesis Ya que hablaste Víctor Hugo Lo tenemos a Es más Venga Víctor Hugo Sí Sí maestro Porque quiero que Por favor acá Aparte de ser un hombre De palabras Fue un hombre de hechos Venga maestro Para que te vean O sea Y sepan un poquitito También de él Así Para ahí Hay más Más o menos Más viendo Baja un Ahí está Para que te vayan viendo Para que sepan O sea Todo el proceso Porque él me habló A tal horario Y quedó perfecto Como tiene que ser Eso es algo Que ustedes marcaron Quería que la gente Te vea papá Y gracias Ray De verdad Así que Pero bueno Eso es lo bueno Porque ustedes a veces Piensan que desde afuera Lo nuestro es un desmadre Y no No es un desmadre Hay un proceso Sí De trabajo Hay un proceso De muchas cosas Y cuando más que nada Más allá de algo De verdad Que haya gente Nosotros Dicen que La mediocridad Para algunos es normal Y la locura Es poder ver más allá La locura Es poder ver más allá Y cuando ves Que hay otra gente Que se suma O se Mete a nuestro vagón Dicen Oh cuántos locos Qué chingón El loco no es pendejo Viste Entonces Y se agradece mucho De tener a gente De verdad Como Víctor Hugo Exacto Te saludamos también a Erika También Le mandamos un besote Este Para todos ustedes Para que sepan Que todo es un proceso No es soplar y hacer botellas Como mucha gente piensa Ojalá ¿Verdad? Ojalá fuera así A mí por ejemplo Me decían Ay la música Es un hobby Creo que fue el hobby Más caro de mi vida Pero es en serio Porque tenés que tener Tu mejor herramienta Trabajo Tu mejor trabajo Tu mejor todo Y bueno En el caso tuyo Como mujer El glamour Y todo Porque no pasa por ahí Es un medio Que es muy difícil Y está el salame Que quiere prostituirte Está el salame Que quiere hablarte Lo que sea Y bueno Lo tomás Esos salames Quedan ahí Y nosotros Gracias a Dios Vamos siempre Vigentes en algo Exactamente Esa es la situación Pero bueno Exactamente Lo digo porque bueno A veces la gente piensa La vez pasa Se lo decía a alguien ¿No? Y yo le comentaba Que yo soy un tipo Muy bendito Porque me doy Dos duchas de agua caliente Diarias Ajá Y cuando salís a tocar Que te llevan a tocar No sé A Hollywood A Las Vegas Sí Vas a tocar Pero Ya está Ya fue eso Y regresas Y vuelves a jugar Y claro Lo único Quizá El lugar donde tocas Es un congal chiquitito Pero estás en Hollywood Bueno Un congal Y no es lo que la gente Se imagina De esa parafernalia No importa Claro Te une la música Mi amor Pero llegás Y a veces tenés un manager Que es un reverendo Hijo de puta Te ofrece una casa Me ha pasado Con un cabrón Que desde Argentina Le habíamos mandado 5 mil dólares Y el cabrón Le dije Lo único Le dije Ya está todo armado Lo único que queremos Es que dejes todo Marcadito como es Yendo para Acapulco Y el hijo de puta Con ese barro Se fue con una vieja A vacaciones a Cozumel No es cierto Llegamos al aeropuerto Y no había nada No había nadie Cuando nos dieron la casa Mi amor de Acapulco Te juro por Dios Era una casa Que creo que hasta Un indigente no hubiera vivido No tenía agua No tenía nada No Y bueno Entonces si te jode Gracias a Dios Que el tener tu carrera Bueno yo fui manager Profesional Trabajando Entonces Lo tenés que hacer Pero esa no era la situación Gracias a Dios Todo lo que sucede Conviene Salió bien Pero no era Como tenía que haber salido Obvio que ese manager Despedido totalmente Encima la chava Le metió el cuerno Se fue con un gabacho No sé qué onda Pero bueno Es eso Y lo cuento Porque bueno La gente Cuando ve tu glamour Que dice Ay qué belleza Qué linda Pero no sabe atrás Todo lo que cuesta Exactamente Sí Sí tengo grandes amigos También Alexandre Diseñadores de imagen Alex y Richie Que siempre están cuidándome Me dan mis cursitos Y me ayudan Y no No puedes andar en la calle Así No puedes Acuérdate que ya Es un artista Entonces yo les digo Pues sí Siempre he sido un artista Pero no todo el tiempo Voy a estar Este Ahora sigue entaconada ¿No? Soy más natural Señora hermosa Y quiero hacerte esta pregunta Porque así como lo es ¿Cuántos culeros Te quisieron poner La pata El cuatro Ay te tengo envidia De la buena Que no hay envidia De la buena Es un hijo de puta ¿Cuántos mierdas hay Que te prometieron Algo que no era? O sea Porque uno cree Uno como artista Cree Y o sea Querés creer En la palabra de la gente Sí Pasa mucho Pasa mucho Sobre todo Cuando estaba Todavía más joven Y que acababa De ganar un concurso A nivel nacional Aquí en México Ahí todo el mundo Sí Pues me prometía Las perlas de la vida Pero pues también Era este Como dicen Si no aflojas No hay No pues no aflojé Y preferí seguir Tocando puertas ¿No? Pero de que hay Sí hay varios Sí hay varios Tenemos domador Hoy hay un domador No, no, no Para nada No, no, no Te estás abocando A esto Feliz de la vida Exactamente Estoy en un momento Donde estoy Totalmente En mi disco Cómo te ven Te tratan También Si te ven mal Te maltratan También Pero si te ven bien Te contratan Así que Ok Nos están haciendo tres Qué linda hermosa Esta mujer Porque siempre me hacen así Y me tocan los huevos Tengo una nena hermosa Que me hace tres minutos Y sí Otros cabrón Me hacen así Yo no entiendo La vez pasada Pedí un café Y me hacían así Digo Si lo querés Con leche Me hacían Digo Eso es un Degenerado Grosero Asqueroso Hijo De una gran puta Pero bueno Y me dicen ¿Por qué eso es tan grosero? Diego Por lo oscure Pero tengo a esa nena hermosa Que nos está haciendo tres Acá en la cuestión de producción Nos quedan tres minutos Exactos Para ¿Qué te gustaría Que yo te pregunte ahora? No sé No, pero quiero que me digas O sea Yo Damianna Villa Me gustaría Que me pregunten esto Para que la gente lo sepa Y te vas a hacer La autopregunta ¿No? Yo directamente Lo que decís ¿Qué te gustaría que la gente sepa? ¿Qué me gustaría? ¿Quién es Damiana? O sea ¿Quién es Damiana? ¿Quién es Damiana? Una chava Porque me considero chava todavía Soy una chava Este Muy feliz En ambos En ambos Ahora sí que Lados Como cantante Soy una mujer plena También Soy una mamá Soy una gran amiga También me considero Este ¿Qué más? Ay, no sé Esas preguntas que No te las hacen mucho Te las estoy haciendo así Que no me las hacen mucho Y Damiana vive preocupada Por su familia ¿A qué le tiene miedo Damiana? ¿A qué le tengo miedo? Yo creo que como todos Yo creo que a la muerte No, no tanto a la muerte El ya no ver a esa persona A una persona ¿No? A eso le tengo miedo Es como un dolor Más que el miedo Pero se mueren las personas Que se olvidan Damiana O sea La transición del cuerpo Nada más Es la transición Es la transición Pero el ya no tener La abrazar a esa persona A lo mejor Mira, escuché hace un ratito Y si mal no entendí Mamá falleció Cuando vos eras chiquita Exactamente Bueno, y siempre lo digo Ojalá Por eso Se mueren las personas Que se olvidan Ojalá A mamá la vas a ver En un momento Pero ojalá tardes mucho En verla Para que puedas regar a Cato Lo que ella te dejó Exacto ¿Me entendés? Muchas gracias Entonces Esa es la parte chida ¿A qué más le tenés miedo? ¿No le tenés miedo A la mentira A la hipocresía A la falsedad A la deslealtad Yo le tengo miedo a eso Por ejemplo No a la muerte Híjole Pues yo creo que sí Pero desafortunadamente Y digo desafortunadamente Porque te acostumbras Ya vivir con tantas cosas Que mejor ya no le doy La importancia Que antes le daba Y ya cambié ¿No? La mentalidad Si algo me afectaba Como una mentira Como el que la gente Tenía aquí clavándome el puñal Pues ya no me afectaba En este momento Simplemente yo sigo adelante Y el que se quedó Se quedó Tus balas ya no me lastiman Ya no Exactamente Me gusta Me está haciendo esta nena Preciosa El concepto así Tipo Pac-Man Señores Punto de vista Point 11 de octubre 2018 Acá hago una hermosura Una princesa Pero enfoquenla a ella No me enfoquen a mí Llama Damiana Villa Y nos vamos Exactamente Ahí está ¿Puedes saludar? Nos vamos al corte A partir de ya Haztele.tv Haztele.tv ¡Suscríbete! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme nuevos horizontes En lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Aztele.tv 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 No saben las cosas que uno va Siempre hablamos con los artistas Estábamos hablando casualmente con Víctor Hugo Con esta belleza De lo que es la vida del artista De lo que es la gente Que nos pueden pasar por encima Por eso quise mostrarlo a Víctor Hugo Porque eso le pregunto a esta nena Ustedes ven una nena linda Pero no saben todo el proceso que puede pasar atrás Y no quiero cagarla Y quiero que ahora ella me lo explique Porque me quedo muy anonadado De saber, bueno, hay muchas historias Como yo también podría contar Así como recién estábamos hablando Algo que me pasó con Gustavo Pero la enfermedad o el destino Fue lo que marcó lo que no iba a ser Este... Me estaban comentando que Damiana Muy chiquita gana Un evento muy importante acá De valores juveniles Que era de la empresa Bacardí Exactamente Y algo que así me lo estaban diciendo Y no me lo dijiste vos Damiana Me lo estaba comentando acá Tu amigo Porque Víctor Hugo más allá Eso que me lo acaba de comentar Me lo comentó como amigo No me lo comentó para lucrar con esto ¿Cómo puede ser que hoy ganás un premio Donde te reconocen a nivel nacional? Ajá Mañana estás cantando en un camión Exacto Y un par de días después Le estás cantando a Rainiero Al príncipe de Mónaco Entonces Contame un cachito eso ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue? Bueno Esto fue por ejemplo En el 97 Fue cuando gané valores juveniles Que ahora somos valores jubilados Así le decimos No, no, no Bueno Como ya le decimos nosotros Pero gana este concurso ¿Qué diría Chabelo si te escucharía? Mira Yo la pasaría Y dijo ¿Cuál es el fruto de Chabelo Para que no se muera? Dicen que el día Que le digan a Chabelo Que se comporte como alguien de su edad Se muere Exactamente Entonces O sea Mandamos un saludo a Chabelo Hermoso Claro Bueno De haber ganado este concurso Como bien lo dices Bueno Pues al final Me vengo a vivir aquí A la Ciudad de México Y pues no tenían Dónde vivir Más bien Si teníamos dónde vivir Era un departamento De mi papá Que cuando lo embargaron Le cayó un requerimiento Por un mal contador Allá en Chihuahua Y lo embargan Entonces empezó A vender Sus cosas Y me quedo Sin dónde vivir Y entonces Al no tener dónde vivir Después de haber ganado Un concurso Muy famoso Empiezo A cantar En los camiones Porque pues bueno Después quedo embarazada Las disqueras O los productores También me hacen a un lado Porque pues Uy ya quedé embarazada Y era como No sé Algo Hay un hijo de puta Que te quería comer Como llegaron tarde Ya sabes Entonces te hacen a un lado Y sin embargo Pues bueno Tengo a mi hijo Pero pues me quedo Sin trabajo Me quedo sin trabajo Y entonces Empecé Gracias a un amigo Porque siempre lo menciono Porque sí le estoy muy agradecida A Miguel Ángel Patiño Que él agarró Y me dice Órale Vámonos para adelante Y vamos a cantar En los camiones Y vamos a A sacar dinero Para la leche Para los pañales De tu hijo Y así le hicimos Y entonces Las ironías de la vida Como bien lo dijimos De haber ganado Un concurso A nivel nacional Y luego después De cantar El Príncipe de Mónaco Venir a cantar En camiones Dices tú ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y uno piensa Que cuando Ay ya me llevaron Y soy representante De la música mexicana En Francia Y piensas Que ya la vas a hacer O que al menos La empresa Que te está llevando Te va a apoyar Y va a seguir Apoyándote No Al contrario Fue así Ah sí ya Te llevé Ya te apoyé Gracias Y te quedas así Que era lo que decíamos Uno puede decir Sí, sí canté En Francia Y le canté A Blay Y le canté A aquellos Pero Si no tienes un apoyo O qué Igual pasa Que no hiciste nada Y entonces Es luchar Uno es rascarse Con sus propias uñas Y por eso lo hice Pero estoy muy contenta También No es algo Que me De golpes de pecho Porque aprendí mucho De eso Y bien dicen Cuando más abajo estuve Es cuando más fuerte Me levanté Es que nunca Nunca estuviste abajo Al contrario Exacto Dios te dio la causa Como guerrera Que sos Y siempre Recordá El proceso Que pasa Un carbón Hasta convertirse En un diamante Así es Entonces es eso Y lo que me encanta Que creo Que si sos como yo Que no vivís De glorias pasadas Vamos para adelante Vamos para adelante Pues ya Agradezco mucho Mis tiempos Y los triunfos Que tuve Y las derrotas Porque he aprendido De cada una de ellas Pero bueno De 25 años después M aquí Presentando un disco El cual Había soñado Toda mi vida Toda mi vida Había soñado Porque yo no quería Grabar covers Yo no quería Yo quería hacer Algo mío Con mi estilo Este Chain Se me fue Me encanta Quería yo Quería yo grabar Para que vean Que esto es en vivo Carajo Claro No pero quería ser yo Y entonces Toda la gente me decía Grábate un disco Como lo hacen Mis compañeros Y que los admiro También Y los respeto Pero yo no era Lo que estaba buscando No Un disco Que le invertías 5 mil 10 mil pesos Y ya tenías el disco Y ¿Y qué hacías con él? Pues nada Mi vida Perdón que te diga Pero yo escucho A veces Yo creo que hasta Dentro de los perros Hay razas Acá la gente O sea Y lo digo en serio En México Por ejemplo A mí me gusta Cuando me dicen Tú como baterista Tienes unas baterías Y sí La batería es la Vete de un escenario Y para mí Es como un Un biombo Que divide al público Es como si fuera Mi escudo Pero hay cabrones Que te dicen Ay yo tengo una batería Como vos O sea Pero tengo 10 mil pesos A ver hijo de puta O sea Trae 10 mil dólares O sea Con un disco Es lo mismo Acá y en la China Un disco Normal En serio Cuesta 10 mil dólares Ya todo el proceso Que te chorea la disquera Es que al disco De Damiana Van a ir a tocar Slash Y a Slash Le dan 50 mil dólares Pero acá y en la NASA El disco El disco cuesta lo mismo Si me explico Pero yo no entiendo Cómo es eso Que la gente Tiene un disco Por 10 mil pesos Y hacen un millar De discos Y que tapizan Su habitación Porque no los conoce Ni su mamá Ese es el problema A veces de la gente No entiendo ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Como la gente Que graba un disco Así Y que yo Mira realmente Reconozco a grandes compañeros Cantantes Que son grandes cantantes Pero es prácticamente Recuperan Y los andan vendiendo En los bares Y recuperan Su inversión Es nada más Como para Como un gusto Claro Pero es una Es tu tarjeta De presentación Exacto Yo escucho tu proyecto Tu proyecto está bueno Está bien hecho Y no fue un disco De 10 mil pesos El tuyo Si me explico No exactamente Yo por eso A mis compañeros Cuando me dicen Cuando yo les digo Lo que invertí En un disco Se quedan pasmados Y me dicen ¿Cómo? Pues sí Por eso me tardé Tanto tiempo En lo que yo ahorré Porque cuando La primera vez Que ya había ahorrado dinero Estaba en la disyutiva De qué hago con el dinero Quiero mi disco O me compro un departamento Pues para ya tener algo fijo Y dejar de estar pagando rentas ¿No? Porque yo también Pues como mamá Lo dijimos hace ratito Tenía que estar pensando En darle una calidad de vida A mi hijo Entonces dije No Vámonos por el enganche De un departamento Vamos Y luego al rato Sigo trabajando Sigo trabajando Y no Que mi papi se me enferma No La operación de mi papá Y entonces Me empezaba yo a hacer Como a un lado Porque yo misma Lo provoqué Por atender a todo mundo Hasta que un día Me paré Así de frente Conmigo misma Y dije Basta Vamos ahora A tus sueños Y entonces Empecé a ahorrar Para lo que yo ya quería ¿No? Que es este disco Tan maravilloso Que logré las canciones Que yo quería Porque canciones Con compositores Nuevos O bueno No nuevos Pero que no están Las canciones Choteadas Exactamente Y en donde yo quise Rendirle también Un homenaje A mi tía Y no es por colgarme De su fama Ni absolutamente Es porque yo Crecí con ella Pues es mi tía Y para mí Es un gran honor Tener una tía famosa Y poderle yo Cantar una de sus canciones No lo hice Por otra cosa Aunque la gente Diga lo que diga ¿No? Lo hago con todo mi cariño Pero el haber logrado Yo este material Damián Avilla Ella Por eso le puse ella O sea Hay una canción Que viene en este disco Que habla De los encontrones Que tiene la vida Y que tienes tú Con la vida Cuando te das cuenta De lo que estás viviendo En la actualidad Dices Ey Hasta aquí Ya no quiero más de esto ¿No? Y entonces Hablamos de una Damián Avilla fuerte Y comprometida Con lo que quiere hacer Con Decidida A defender A defender Quién es Damián Avilla Eso es Y entonces Cuesta mucho trabajo Nada es imposible Pero sí cuesta Sí cuesta mucho trabajo Y nos seguirá costando Porque pues aparte Ahorita sí Pues ya tengo la disquera Pero bueno Y los apoyos Nos faltan los apoyos Esos apoyos Pues bueno Hay que seguirle buscando Y hay que seguir tocando puertas Y hay que seguir buscando Lugares para trabajo Este Hay que nos llamen Para contrataciones Que nos llamen Para cotizar Tampoco Ahora sí que Muchos luego se enojan Porque Y que gacha Ya no quieres venir A trabajar al bar este Pues es que Me quieres seguir pagando Lo mismo Si vengo a trabajar Pero pues ya Ayúdame Y yo te ayudo Lamentablemente son así Y es algo que acá no se entiende Exactamente En esta cuestión del artista Es complicado Muy Pero bueno Mira como el movimiento Se muestra andando Pues andemos Dice el refrán Y quiero que en este momento Me regales Si es posible Todo lo que sería Tus datos Al público Desde una red social Podemos hablar de tu Face Si tenés Instagram Si tenés un teléfono particular Obvio chaqueteros No es para llamar Y decirle Hola chiquita acá No porque Ella de verdad Ya es perro viejo Igual que yo Ya no se cree mamadas Entonces Si van a llamar Es para trabajo Y no estén chingando Así que por favor Si Si lo que hacemos Es que estamos dando Un correo electrónico En este correo Nos mandan sus datos Y con mucho gusto Nosotros pasamos La información que nos pidan Y lo hacemos Con todo el gusto Perfecto El correo Al que pueden Escribirnos Pidiendo información Es Damiana Villacantante Arroba gmail.com Así Damiana Villacantante Arroba gmail.com Corazón Y perdón que te corte Vas a decir algo Pero me gustaría Si que des un teléfono Te lo explico Porque mucha gente Quizá no tiene la posibilidad De estar con la compu Perfecto Claro Hay mucha gente Y te digo porque acá pasa Y me lo dicen los artistas Que llegan Diego No mames Por ti No por mi no Por el programa Que me llamaron Entonces Que des un teléfono Si puede ser una empresa Si voy a dar el de licor Que es el que me ayuda Aquí con mis Con mis fechas Y mi agenda Exactamente Nomás que me tiene que soplar 55 39 99 Noventa y nueve Treinta 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 y cinco No podemos decir nuevamente Por favor Cincuenta y cinco Treinta Treinta Oh ya ves Cincuenta y cinco Treinta y nueve Noventa y nueve Cincuenta y cinco Treinta y nueve Noventa y nueve Treinta Treinta y cinco Ya lo escucharon Perfecto Y también en mis redes sociales En todas estoy como Damiana Villa En Facebook En Instagram En Twitter La única diferencia que hay Es arroba Damiana Guión bajo Villa Podemos comentar algo Damiana Porque bueno A veces es un proceso Que un artista Vende Tres proyectos ¿En qué sentido? Puede ser Damiana Con pistas Puede ser Damiana Con mariachis Damiana Con banda Así es Entonces quiero explicarlo Obvio Tenga en cuenta Que todo O sea todo es muy lindo Pero bueno Todo cuesta Entonces Gracias por mencionar Porque es cierto Tenemos propuestas Exactamente Eso es lo interesante Acabo de hacer la presentación Del disco Y claro Tire la casa por la ventana Porque yo quería Que la gente me viera En todas mis facetas Y entonces La propuesta es Con mariachi O con el grupo O con pistas O mariachi grupo Porque también hacemos Una fusión padrísima Con el mariachi Con el grupo Que esa es la propuesta Que traemos en el disco Y suena padrísimo Pues imagínate Dieciocho músicos En el escenario Más las bailarinas Y hay cambios de vestuario Había un show De dos horas Este En el escenario Con Que es lo que estamos Diciendo a la gente ¿No? O sea no se queden Con el Uy canta ranchero No Porque luego así Le pasa ¿No? Entonces no Tenemos las opciones Para que usted Ahora sí que Si le interesa Con mucho gusto Nos llame Esto va a ser así En un ratito En el próximo bloque Va a ser como hacen Los dealers Que dicen que el primero Te lo regalo El segundo Te lo vendo En un ratito Va a ver como Damiana les va a poner La puntita Y se las va a quitar Y después ustedes Van a llamar Pero entiendan Cabrones Y esto es en serio Apoyen el concepto Mexicano El concepto nacional Les gusta Se paga Se da un 50% De anticipo Y el día de la tocada Se da el otro 50% Y ha chingado a su madre A pensarlo Como tiene que ser Porque de esto vivimos Damiana Su hijo tiene un defecto Que come tres veces al día No sé si entendieron Entonces para que sepan Cómo es la situación Cómo vamos con el tiempo ¿Ves? Ahí yo Me sale lo manager ¿Viste? Por un momento No, está perfecto Nos quedan tres días Pero es verdad Porque a nosotros nos pasa Cuando te dicen Ay, tú tocas con un ejemplo Bueno, no voy a dar el nombre Hay un músico muy famoso acá Pero él es bien pedo Le pagamos 500 pesos y un pomo ¿No? Hijo de puta Él te cobra 15 mil pesos Quizá por mí te cobra 12 Pero tiene hijos Entonces si quieres Pero la gente es así Mi amor Están acostumbradas a eso Algo que se dieron cuenta Que no sé quién fue el idiota Que acá en México Hizo la cuestión De tocar en turnos La gente es estupida Pero es en serio Mi amor Porque uno como empresario O sea, el solo hecho De que vos Dejes de tocar La gente deja de consumir Totalmente Mientras estás tocando Yo puedo enseñarte A decir El shot de cerveza El shot de tequila Mamadas que puedan hacer Exacto Pero la gente no lo entiende A vos no te sirve Como la dueña de un lugar Estar con una chela Dos por uno Durante tres horas ¿Entendés? Y la gente a veces A nosotros como artistas Nos dicen No, este Van a tocar tres turnos Loco, pará Somos artistas O sea, yo te doy un concierto Si quieres Es que esa parte No la entiende el público A veces también Y eso es todo padre Porque Oye, ¿y cuántos turnos tocas? No, no, no Yo hago un show Un show, exacto Yo hago un show Doy un concierto Lo mínimo que te voy a cantar Es una hora ¿No? Lo mínimo Y dependiendo Cómo nos traten Cómo nos vaya Como todo Cómo negociamos la situación Bueno, nos extendemos No, pero te digo El comerciante O sea, el pendejo Que se dice Llamar dueño de un antro Son culeros Por eso los antros Están como están Vos, Damiana Cobras un ejemplo Diez mil pesos Por un pequeño set Y viene un cabrón Y ¿Cuánto le cobró Damiana? Y Damiana Yo se lo hago por dos mil Y el pendejo agarra Esa tipa Y así suenan Exacto Y no están bien Y están presentando otra cosa Exactamente Exacto Así, mira Qué bonito Muy bien Así que Ojalá con Víctor Hugo Vayamos a trabajar Y hagamos muchas cosas Muchas cosas No, pero es en serio No, pero es en serio Porque es verdad Mi amor O sea, yo siempre lo digo Y lo hablaba recién con Víctor Hugo ¿Quién caga a quién? ¿El músico o el manager? ¿El futbolista o el directivo? Acuérdense de los polivoces La época del Molacho O Don Chupe Chupe Cuando estaba con el Pugas O sea, es verdad Siempre lo vivían chingando Exacto Y nosotros tenemos que ser Manager de nosotros mismos Pero saber cómo es la situación No es chingar a la enfrente Exacto Y mira que cuesta mucho trabajo Aprender a decir no Y me pongo en ese lugar Porque pues Tanto tiempo trabajando en bares Este Que cuando empiezo a subir Por así decirlo De nivel Y a crear mis sueños Y a cumplirlos Me empiezan a querer pagar Lo mismo no Es que ya no Ya no Ya no Y cuando empiezo a decir que no Entonces ya te vuelves la mala De la historia Pero está bien que seas mala El temor dura más que el respeto Y marcas tu estirpe Exacto Hay tantas cosas para contar Nos estamos yendo con el Pac-Man Al corte En este momento Pero ya como dije hace un rato Se predica con el ejemplo Y ya volviendo Tenemos a Damiana Mostrando su talento Acá en Punto De Vista Point No se vayan Y ya no Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer. Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Humila es más. Haztele.tv 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 Hoy me tienen como bola sin manija en un rap. Estaba hablando acá con Víctor Hugo, con Damiana y 3, 2, 1. Pero bueno, lo bueno en mi vida es que no me hacen como la vez pasada que estoy siempre puteando y me agarran en la mitad de... Hola, esto sale al aire. Todo esto. Estoy muy feliz, de verdad, porque si bien hoy no estoy vendiendo un concepto de rock, estoy vendiendo un concepto muy popular, que todo es popular, todo es pop. Tengo un artista de... Con todos, o sea, con todas las bases, los cimientos como tienen que ser. Y me gusta, porque hablando fuera del aire estamos sabiendo todas las vicisitudes, las adversidades que los artistas vamos pasando. Y no vivimos de un nombre, no vivimos de una gloria pasada, vivimos de lo que viene y lo que va para adelante. Pero siempre recuerde que, como decía Gustavo Cerati, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Así es. ¡Guau! ¡Qué frase! ¡Qué frase! ¡Qué frase! ¡Qué frase! ¡Y es hermosa! Pero bueno, mi vida, vamos a hacer algo. Me gustaría que me presumas con la pista y voy a mostrar algo. Permiso, quiero... Para que vean que yo sí puedo tocarle a la nena. Acá tiene su Inears, o sea, acá no sé si ven esta parte. Para que vean que estamos en vivo. Sí. Le voy a explicar cómo es la situación. Ya esto no son los platos tipo las multinacionales que ustedes ven, que son ocho kilómetros de escenario. No, no, esto es algo normal y quiero que vean que sale en vivo. Yo voy a estar escuchando prácticamente a la nena cantar. ¿Sí? Entonces, ¿qué canción te gustaría presentar, Damiana? Voy a presentar el sencillo que estoy manejando, que se llama Te Quiero Diferente. Escucharon. Y a ver, producción, Te Quiero Diferente es el sencillo, Damiana Villa, para que le avisen a los músicos a partir del 3, 2, 1 y arranca. Ok. No te quiero lastimar, la venganza no es mi estilo. Pero algo se rompió, no fue tu engaño, fue conmigo. Gracias. 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 Papá. ¿Papá, permiso? Impresionante, en serio. No, papá, ahí con la mini-Usi ahí, así que, pero bueno, así que no, felicidades. Impresionante. Bien, eso. Bueno, este es el sencillo que estamos... ¿Entendieron cómo es la onda? Este es el sencillo y viene lo bueno. Entonces, no sean gachos, apoyen el talento mexicano. Podemos hablar de la empresa de Victor Hugo, papá, tú no, del nombre de la empresa para que también sepan. Hijo de vecino. Hijo de vecino. Hijo de vecino RP. RP. Hijo de vecino RP para buscarla en Google. Exacto. La buscan en Face o se meten a Google, sale en Face, hijo de vecinos RP. Exacto. Para que vean que de verdad hay talento y no se andan con mamadas. Exactamente. Que crea esta empresa también en nosotros como artistas y que por eso hicimos un gran equipo y seguimos haciendo equipo. Eso. Muy bueno. Me gusta. La verdad, uno estando acá, se sintió re lindo, en serio, de verdad. Vamos a hacer esto, todavía nos queda tiempo, pero como dije hace un rato, viste que dije que vas a poner la puntita, o sea, es algo muy telúrico. Me gustaría, si nos regalarías otra canción, para que cuando se vaya cerrando el programa y se vaya con los créditos, la gente en vez de verlo, o sea, la imagen nuestra, puro huevos, vean una nena bonita y escuchen una buena voz. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, de verdad, impresionante por todo esto, y me gustaría saber qué te gustaría para este fin de año, o sea, ¿cómo te imaginas? Te ves cantando en las fiestas decembrinas, te ves cantando en tu tierra, te ves cantando en una explanada, contame un cachito. Híjole, sí, mira, yo estoy abierta a todas las posibilidades, ya me ofrecieron fechas para el 31, la estamos analizando, porque, bueno, estamos viendo que es una reunión importante en la familia. Entonces, pero bueno, como dije yo, vamos tratando y negociando y vemos qué es la mejor opción que tenemos para mí, para Damiana Villa, pero también viene algo importante donde estoy ahorita haciendo todo lo posible para ir a presentar mi disco en Chihuahua, que es mi tierra, y que me encantaría presentarlo también allá. Entonces, es... ¿Sabes lo que decía Gustavo Cerati? Decía, vamos despacio para encontrarnos. Así es, yo también, despacio que llevo prisa. Bien, bien napoleónica. Exacto, así lo digo. Y es que sé en serio, ¿no? Vas fijando, vas poniendo puntitos hacia dónde quieres ir, para dónde vas, y vas avanzando, y vas avanzando. La gente está creyendo en este proyecto, y eso me gusta. Como decimos, los seguidores que tenemos, o los que tenemos, son los que están, y son reales, ¿no? Y voy avanzando a mi ritmo, como también me están ayudando la empresa, hijo de vecino, que me están los managers que deben de estar aquí apoyándome, pues vamos avanzando, vamos avanzando, despacio. Pero muy bien, muy bien, así que... Y confiada, porque yo sé que este material está divino, y no es porque es algo mío. Es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo. No es porque sea mi hijo, pero realmente, quien escuche el material completo, yo sé que les va a gustar, porque traemos, yo así lo describo este disco, es una gama de sabores, y de olores, y de sabores, que hacen la combinación perfecta para el oído. Y tiene que ser una fuerza bien simétrica, tiene que ser un triángulo equilátero, ¿entendés? O sea, nada, quizóceles, ni trans... O sea, tienes una propiedad transitiva, así chingona, para que vayan todo para adelante y que vean esto. Así es. Aunque no me vas a decir tu edad y todo eso, pero bueno, pero los voy a chingar, lo voy a saber después atrás de cámara, o simplemente voy a ver a qué edad fue mamá y ya hay calculo, ¿no? Así que... No, pero lo chido es eso, mi amor, que, ¿sabés lo que me gusta? Que siendo una mujer de sangre joven, ya tenés la carrera y tenés el tiempo, cuando hablamos de unos 20 años para acá, de saber lo que vale. Exacto. Y creo que hoy, yo no entendía nunca cuando un gran portero argentino, quizá el mejor portero, era empleado de mi papá en la empresa, él se llamaba Madeo Carrizo, y era un tipo que tuvo la valla invicta en la portería durante, ¿qué te gusta? 20 partidos. Ok. Pero él decía que uno se convierte en arquero después de que le hacen 1.200 goles. Ok. Uno no lo entendía, pero sí lo vas entendiendo. Sí. O sea, es como si te vas a convertir en boxeador y te sabés cubrir bien, al momento te estés cubriendo, te vas a saber cubrir bien después los vergasos que te dejaron los ojos así, en compota. Bueno, esto sería lo mismo. Exacto. Por mi lado, nos vamos a ir despidiendo. Yo, es más, me voy a salir de acá y la voy a dejar sola, la nena preciosa. Oye, pero esta canción ya es romantiquita. Ah, ¿me puedo quedar? ¿Me puedes quedar? ¿De verdad? No, pero yo decía, por si mañana esto querías editar y me ven a mí como pendejo acá. Bueno. Señores, que Dios me los bendiga, como siempre, gente hermosa, toda la gente que apoya a punto de Vista Point. De verdad, gracias. Gracias, se los digo con todo el alma. Siempre digo una frase muy mía que los quiero siempre muy cerca. Vista Point los queremos siempre muy cerca. Y la verdad, quiero agradecerte, hermosa, por esto. Gracias. Porque sí, cómo se nota la diferencia cuando hay un cantante de verdad a una chava que canta. ¿Me entendés? Y bueno, si Dios bendito, estamos la semana que viene en punto de Vista Point y hoy lo dejo con lo mejor, que es la hermosura Damiana Villa. Nuevamente, papá, permiso mi vida. Papá, fue sin querer, porque si no aprovecho acá del programa me van a madre. Así que Dios me los bendiga. A todas, gracias, mi amor. Saludos a tu familia. Y bueno, y gracias a toda la gente que apoyó. Víctor Hugo, gracias de verdad por venir. Erika Segura, todos, todas tele. Chau, 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 chau. Y los dejo con el sencillo, el segundo sencillo. ¿Cómo se llama? A medias de la noche. A medias de la noche. Damiana Villa. A medias de la noche. Te soñaba abrazándote conmigo. 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 Pero hay que sueño tan profundo es el amor. el amor. Despierta mamacita. ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor Ay, chiquitito, y decías que no, mijo Despierta, mamacita, ya no duerma Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor A medias de la noche te soñaba A medias de la noche te soñaba A medias de la noche te soñaba